Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal de Informática y Redes A continuación les voy a mostrar un video también de Android sobre como solucionar el problema de cuando las fotos nos quedan volteadas Por ejemplo, en mi equipo a veces yo voy a tomar por ejemplo una foto voy a tomar una foto acá en este momento de este documento y yo la estoy tomando así derecho, yo creo que esta foto me quede así tal como la estoy tomando ahí pero a veces no queda así, vamos a hacer el ejemplo entonces voy a mirar la foto y miren que quedó volteada entonces hay una aplicación que nos sirve para girar las fotos que nos queden así, para poderlas enviar bien entonces para eso lo que debemos hacer es ir a la Play Store y descargar una aplicación que se llama Flip Image Flip Image entonces vamos a darle a instalar esta aplicación no pesa mucho de tal manera que se va a descargar e instalar fácilmente entonces mientras eso se instala les voy a mostrar acá en las fotos miren que todas estas fotos están volteadas con la ayuda de esta aplicación las vamos a girar para que nos queden al derecho la aplicación ya se instaló como la aplicación ya se instaló es esta que está acá Flip Image la abrimos vamos a darle permitir para poder que acceda a nuestros contenidos entonces lo que vamos a hacer es darle a esta opción que está al lado izquierdo que dice Flip Vertical vamos a darle ahí para buscar nuestras imágenes vamos a darle ahí y acá le vamos a dar en la galería que es donde en mi caso yo las tengo ahí y por ejemplo bueno vamos a voltear la última foto que tome que fue esta le vamos a dar a ella y lo que vamos a hacer es que aquí están los dos formas de girar a la derecha o a la izquierda en este caso pues si le giramos a la izquierda ya nos va a quedar al derecho ahí está nos quedaría al derecho y una vez hecho esto vamos a darle aquí en este icono que es el icono de guardar podemos ver la imagen nuevamente y vemos que la imagen ya está al derecho podemos enderezar las otras fotos también si queremos vamos a darle a las otras dos a esta y esa para que nos quede al derecho también la giramos a la izquierda y también va a quedar al derecho vamos a darle guardar y bueno lo podemos ver pero no vamos a girar la otra ahorita la vemos la vemos toda de una vez vamos a darle acá nuevamente y vamos a darle a esta que está acá vamos a darle en Orally vamos a darle girar esta si sería a la derecha para poder que quede al derecho y le damos a guardar y ya si queremos ver todas las fotos que acabamos de voltear vamos entonces a nuestra galería y se van a guardar en la parte donde están las más recientes y aquí están una y dos bueno faltaría la última que no parece que no la guardó no este no faltaría la ah bueno ya son las tres si había que darle entonces en ver para poder que se se anexara ya a la otra si vamos a darle a reciente bueno parece que no se ha quedado bueno vamos a voltear vamos a voltear otra foto vamos a darle acá otra vez en adjuntar y vamos a darle por ejemplo esas fotos que tengo acá que también quedaron volteadas vamos a girarla y ahí ya nos quedó al derecho vamos a darle guardar vamos a darle ver foto y ahí ya está al derecho vamos a ir a la galería y acá ya están las tres fotos que hemos volteado bueno eso es todo los invito a que próximamente visiten mi página inforred.com.co donde habrán cursos personalizados cursos en los que se van a poder lo guiar y hacerlos a su ritmo porque mi página se va a convertir en una academia TI entonces bueno si les gustó el video manito arriba suscríbete al canal comparte el video del canal y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!